¡Ahhh! Bienvenidos a un nuevo Top 10. En este video presentaremos... Top 10 de Juegos Ambots. Secuela del Dead Rising. Que vuelve a plantearnos una locada, salvaje e intensa caza de zombies. Con la posibilidad de usar varias herramientas como armas. Y matar grandes cantidades de zombies. De la forma menos pensada. El juego tiene una duración de 72 horas. Y 3 modos para que la diversión continúe. El juego en el que seremos superhéroes. Con la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Además se completan una gran cantidad de misiones principales y secundarias. Que nos harán pasear por una ciudad totalmente viva y perfectamente habitada. Todo eso en aproximadamente 25 horas de juego. Este no tiene ningún modo multijugador. Pero el modo de un jugador se hace tan entretenido que no hace falta de esto. Tomando elementos de Oblivion, Bethesda creó ese juego de rol con un mundo post apocalíptico. Y un gran desarrollo en la historia que cuenta de una duración que puede superar más de 100 horas. Como curiosidad, este juego superó a la Oblivion en ventas. Y su versión más reciente es la de Fallow Newt Vegas. Aunque no se puede considerar superior. Tercera entrega de la saga de St. Rose. Donde no solo hay una gran mejora gráfica. También se explota más la historia y su ridículo humor sin sentido. El juego tiene la posibilidad de jugar en modo multijugador cooperativo. Y otro modo llamado Horda. En el que nos encargamos de acabar con gran cantidad de enemigos por tiempo. Su modo principal tiene una duración de casi 40 horas. Un juego que propone un mundo totalmente abierto. Peleas, tiroteos y persecuciones propias de una película de acción. Además de una historia que nos sumerge en la vida del personaje. El juego podría estar en una mejor posición. Pero como es muy reciente, todavía no tiene el cariño necesario. Su duración es de más de 40 horas. Y como dato curioso, cabe agregar que anteriormente iba a ser parte de la saga de True Crime. Un juego con un paraíso a nuestra disposición. En el que utilizaremos las habilidades de nuestro protagonista. Para movernos a través de él y cumplir las distintas misiones. Su duración es superior a 100 horas. Y como dato curioso, es el juego con el mapeado más grande. Minecraft nos propone un mundo hecho de cubos. Donde el jugador debe sobrevivir a los ataques de monstruos por la noche. Además de eso, el terreno se genera automáticamente. Por lo que el jugador tiene mucho terreno para explorar y construir. El cariño tomado por los jugadores lo convierten totalmente en un éxito. Y demostraron que los gráficos no son tan importantes como la jugabilidad. Este juego no tiene una duración predeterminada. Dura lo que quiera el jugador. El juego perfecto para los amantes del rol y de su anterior saga Oblivion. Donde nuestro protagonista deberá detener la amenaza de dragones en Skyrim. Pero se verá distribuido por el mundo libre las aventuras y misiones secundarias. Que eso le tomará más tiempo que el deseado. Su duración es de más de 40 horas en la historia principal. Pero por la libertad que ofrece, éstas se extenderán bastante. Además, ganó un premio como mejor juego del 2011. Para muchos fans, nunca nadie superará a la saga del GTA. Es por eso, más el amor de los jugadores, que este juego se coloca en esta posición. Siguiendo una historia criminal parecida a las entregas anteriores. Este juego incluye muchísimas más novedades. Contiene unas 100 horas. Contando misiones secundarias. Y en el puesto 1, otro juego de Rockstar. Pero esa vez ubicado en el viejo oeste. Con asombrosas praderas, caballos, carreras, tiroteos. Y todo lo que podía hacer un bandido en esa época. Un juego que a pesar de solo estar en consolas. Tiene una gran calificación y admiración por sus jugadores. Su duración es aproximadamente 30 horas. Aunque se incluyeron DLS para aumentar la diversión. Hemos llegado al final del top 10. Pero no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más y más top 10. ¿Cuál es lo que a la locura, a la locura, a la genera y a la prosperidad? ¿Qué harías hacer ahora, señor Marston? Ahora voy a tomar mi tiempo y ir a la mejor manera. ¿Va a ser un trabajo de malo? No sé de otra manera. ¿Estabas bien? ¿El corazón no puede ser civilizado convencional? Quizás tú vivas en una América diferente de nosotros. Quizás tú vivas en una parte de nosotros. Quizás tú vivas en una parte de nosotros. Quizás es una cosa hermosa, señor Marston. Bueno, hombre, parece que las cosas se van a hacer una vez más y por todas. Así parece.